Llegó la hora de la verdad. El Tour de Francia 2022 comienza hoy en tierras danesas, en concreto, en Copenhague una nueva edición de la carrera más prestigiosa del calendario ciclista. Por delante 21 etapas para coronar el próximo 24 de julio en París a un nuevo campeón del Tour de Francia. Esta edición de la ronda francesa partirá desde Dinamarca, donde se celebra la primera etapa, una contrarreloj de 13,2 kilómetros por las calles de la capital danesa. La etapa 1 se presenta como una ocasión para los especialistas contra el crono y, pese a sus escasos 13,2 kilómetros, será una oportunidad de victoria para los contrarrelojistas. Un recorrido con curvas técnicas y que vestirá con el primer amaiyota amarillo a alguno de los especialistas en contrarreloj. La primera salida en la etapa 1 del Tour de Francia está programada para las 16 horas y la llegada del último ciclista, a las 19 y 10 horas. 21 etapas y 3.328 kilómetros en la edición 109 del Tour de Francia. La edición 109 del Tour de Francia tendrá un recorrido de 3.328 kilómetros repartidos en 21 etapas, 2 contrarrelojes, 13 y 40 kilómetros, 6 etapas de montaña, de ellas 5 con final en alto, 6 para sprinters y 7 para rematadores y aventureros. La plancha de Svelfille en los boscos, el Col du Granon y el Alpe d'Huez se presentan como los grandes colosos alpinos en el Tour de Francia, mientras que Peragudes y Autacán dictarán sentencia a los Pirineos. Especial atención también a una especie de Paris Road Bikes que tendrá lugar en la quinta etapa, donde esperan 11 sectores adoquinados con meta en Aremberg Porte du Einaut, idéntica llegada que la de 2014. La crona del penúltima día, de 40 kilómetros, puede decidir el Maillot Amarillo y que ciclista lleguen fundado en el Amarillo a los Campos Celisos de París.